Vamos con el caso de Jorge Egocheaga, un conocido vendedor de armas quien viene recibiendo desde hace un tiempo amenazas de muerte. Esto desde el momento en que hizo conocer todas las objeciones técnicas, además debidamente acreditadas, ante una posible compra millonaria de 8 mil fusiles SCAR. El monto de lo que está en juego es nada menos que 10 millones de dólares. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con la nota. Yo creo y estoy seguro que a mí me van a matar, porque aquí hay más de 10 millones de dólares de sobrevalorización. Eso es lo que cuesta mi vida ahorita. Armas y amenazas de muerte. Muy pronto tendrás noticias mías, carajo, te voy a fundir. Ya tengo muchas cosas tuyas que me las pagarás toditititas. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su labor? Yo me dedico a comercializar armamento de defensa en general. Desde armamento menor, que son pistolas, fusiles de asalto, fusiles de frangotirador, hasta equipamiento de campaña de uso estrictamente militar. Y acá está el sobre, dice ahí para Jorge Egocheaga. Dentro de este sobre viene esto. Le dice Jorge Egocheaga, te vamos a matar en donde te encontremos. Esa fue la primera amenaza. Jorge Egocheaga es un conocido vendedor de armas que desde hace más de un año denuncia la más grande compra para el BRAE. 8.000 fusiles de asalto. Los llamados fusiles SCAR. Por los fusiles de plástico, FN modelo SCAR. Esa es la razón. Ahora viene otro, el último que lo acabo de recibir hoy día a las 9.45. Hoy día. Donde quieres que empiece, en la oficina que es la casa de tus papás, o en tu casa. Un, te dejo elegir, amigo. Esas son las amenazas que yo recibo. ¿La oficina es la casa de sus papás? Es correcto. Lanzarlo de una altura de 2 metros 50 a una distancia longitudinal de 3 metros de la posición que se encuentra. En estas imágenes se observa la última prueba que debía pasar el llamado fusil SCAR para ser comprado por el Estado peruano. En el video se observa al exalcalde de Surco, Carlos D'Argianto, vendedor de esas armas en una instalación del ejército. Finalmente, su fusil SCAR se quebró y la compra se frustró. Con ese video donde se quiebra el fusil SCAR de su competencia y con una tonelada de documentos, Egocheaga ha bombardeado de cartas a toda la milicia y al Mindef, criticando la posible compra. Todas estas cartas yo les explico, técnica, detalladamente, que no hay forma legal ni técnica de que el gobierno peruano adquiera el fusil de la marca F en Ejército, el modelo SCAR. No existe una forma legal. ¿A quién le ha mandado cartas sobre este caso? Cargos, comandante general del ejército, comandante general del comando logístico del ejército, jefe del servicio de material de guerra, ministro de defensa, viceministro de recursos para la defensa. Por hacer todo eso, según su versión, Egocheaga se ha puesto un blanco sobre el pecho. Así que ya sabes, cuida a tu familia. Sobre todo, estoy siendo bueno y te estoy avisando, sería otro, no te avisaría. Obviamente usted molesta, obviamente usted manda cartas y obviamente usted está en contra de esto, porque usted quiere vender, pues. Pero le soy bien honesto, yo ya a partir de la fecha, yo ya no voy a vender fusiles de asalto. Yo me voy a retirar. Me cansé de estar lidiando con tanto delincuente. La versión de Egocheaga sería totalmente desechable, si no fuera porque sí existen informes técnicos y oficiales del ejército y marina quienes critican el fusil SCARP por la llamada palanca de armado móvil. La palanca de armado móvil es esta que se puede visualizar. Esta palanca no debería involucrar el guardamano, pero sin embargo, en el fusil FM involucra el guardamano. El soldado común y corriente agarra para disparar. Acá se puede apreciar cómo la palanca de armado móvil se mueve, atentando contra la integridad del usuario. ¿Qué tiene de malo que se mueva? Cuando el usuario está en una situación real de combate, lo que hace es agarrar el fusil y disparar. En ese momento, él no va a pensar de dónde va a agarrar el fusil. Y si lo agarra de acá, lo que va a hacer es que se van a lastimar los dedos. Con la palanca de armado móvil que involucra el guardamano. No se debería mover. Los principales rifles a nivel mundial no se mueven. El ejército le ha dicho al diario El Comercio que la compra está bajo el secreto militar. Mientras que el exalcalde Darján dijo que su fusil sí pasó aquel día a la prueba. Asimismo, no se permitirá roturas y o fisuras visibles, cosas que hemos podido apreciar el comité técnico. Egocheaga se ha metido al medio de lo que sería una compra de millones de dólares. Solamente quiero que me responda entonces. Usted molesta obviamente porque quiere vender, pues. No, ya no voy a vender. No quiero vender. Su mayor denuncia, según él, la sobrevaloración de esos fusiles. El valor comercial de este fusil, siendo prudentes, no debería de costar, por ser en su 66% de plástico, más de 1.500 dólares. ¿Y a cuánto lo intentan vender? En el 2009 lo adquirieron aproximadamente en 2.093 euros. Euros. Al cambio de hoy es algo de 2.800 y pico de dólares. Si restamos 2.800, si le restamos esos 2.800, 1.500, hay una sobrevalorización de 1.300 dólares por fusil. 1.300 dólares por fusil. El Estado peruano va a perder 1.300 por 8.110 fusiles. Va a perder 10.543.000 dólares. O sea, eso es lo que cuesta mi vida. Por eso me quieren matar. ¿A usted lo van a matar? ¿Usted piensa que lo van a matar? Sí, definitivamente sí. Jorge Gochiaga, te vamos a matar en donde te encontremos. La compra, como hemos dicho, no se ha hecho aún. Sin embargo, el dinero ya está presupuestado y esto es desde hace tres años. La polémica sobre esta adquisición parece realmente eterna. Mientras tanto, Gochiaga sigue siendo blanco de amenazas constantemente. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva un reportaje respecto al crecimiento de estos asaltos a bordo de taxis. No se lo puede perder. Ya regresamos. Mi esposo no debió ser reclutado en este experimento. La muerte de Ríos es parte de una polémica historia de ensayos clínicos con personas, con compatriotas nuestros.